Fue el 19 de mayo de 1972 que nace el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, uno de los momentos cruciales del sistema educacional. A 10 años del triunfo de la revolución, la educación como un derecho de todos generó una gran matrícula para la secundaria básica y el comandante en jefe Fidel Castro llama a jóvenes a ser maestros en una sesión e impartir clases en otras. Al calor de que surgían las escuelas en el campo, hacía falta una gran fuerza calificada para atender esas escuelas en el campo y la solución fue la creación del destacamento pedagógico. Los estudiantes que ingresaban en el destacamento, en una sesión daban clases en las escuelas en el campo y en otra sesión daban clases ellos como estudiantes de pedagogía. Hay que decir que Veguita 4, la unidad docente, fue un gran experimento pedagógico. Esa unidad docente pasó a ser una filial pedagógica. Ya teníamos más de 900 alumnos del destacamento y unos 10.000 que eran profesores de educación que no estaban titulados para la educación superior. Eso eran por cursos dirigidos cada 15 días. Era una época de mucha efervescencia, mucho sentido de pertenencia revolucionaria, había, vamos a decir, un desborde de las fuerzas, de todas las fuerzas, no solamente del magisterio, sino también en otros ámbitos. De manera que el magisterio se entregaba, se entregaba completamente. Prácticamente nadie decía que no a una tarea. Y eso era un rasgo distintivo. La gente tenía ansia de superarse. Por estos días, una representación del primer destacamento de la actual provincia de Granma, aunaron voluntades para reencontrarse. Recorridos, encuentros para las anécdotas, un minuto de aplausos para los 16 compañeros de la provincia que ya no están, así les ocupó. Para estos hombres y mujeres que ahora peinan canas y saben que el magisterio es una obra de infinito amor, el saberse miembros del destacamento es orgullo y compromiso. El maestro debe tener responsabilidad, debe tener amor para esa profesión, debe tener una buena preparación, vivir estudiando, preparando la clase, desarrollar muchas actividades con los estudiantes, conocer la vida de esos estudiantes, sus dificultades, sus logros, sus virtudes. Con gran dedicación, con gran fervor, seguimos siendo maestros y con gran felicidad podemos decir que cumplimos y seguimos cumpliendo con la tarea de ser maestros. Vamos a decir que fue una impronta, que fue un sueño. Cuando se habla de la historia de la educación cubana, de un proceso de imperfeccionamiento en cada momento histórico, siempre será necesario ir al legado académico y de actitudes del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.